El hecho de llegar a esta instancia nacional ya nos posiciona a Apóstoles en un muy buen lugar. Como también tengo que resaltar que hay muchísimas actividades que quedaron en segundo lugar. Como decía Marcela, que pasaron solo los que llegaron a primero. Pero los que quedaron en segunda posición, hay muchísimas actividades de Apóstoles que quedaron ahí. Así que eso demuestra que Apóstoles empezó a tener, como dije anteriormente a los medios, un posicionamiento muy fuerte en lo deportivo. Con un apoyo a todo lo que es la parte deportiva. Sabemos el esfuerzo que hacen, porque hacen muchísimo esfuerzo con el tema recursos. Por ahí nosotros le ayudamos y queremos ayudarle más. Pero bueno, a ver si los recursos económicos son limitados, pero damos una mano también. Así que bueno, como decía Marcela, hay gente en el BORI que va a integrar el equipo que va al Nacional. Acá están los chicos. Eso también demuestra el nivel individual que podemos tener en cada una de las disciplinas que le piden integrar un equipo para poder representar a Misiones. Para mí, sí, es un orgullo para la institución y para el municipio que crezcamos muy bien potencialmente. Yo digo, de hace tres años un crecimiento exponencial hubo en el deporte y en varias disciplinas. Siempre nosotros estábamos acostumbrados a ver lo que era el fútbol y no llegábamos ni al volei. Hoy tenemos representantes en el volei, representantes en artística, en boxeo, en ciclismo, si bien venimos haciendo mucho, pero estamos muy contentos de que por la política de Estado, con el acompañamiento de la elección de deporte con Marcela y todo su equipo, vamos viendo que vamos llegando y avanzando. Hoy Apóstoles tiene, y si nosotros estábamos pensando, si entraba el equipo de fútbol y entraba otra disciplina más, prácticamente un colectivo iba a salir de Apóstoles para el Juego de Vitas Nacionales. Así que felicitaciones a todos, muchísima éxito, vayan a divertirse sobre todo, a juntar experiencias que es lo más importante en este momento. ¡Gracias!